Por allá, no quiero que la vivienda me conozco con el sol, como ella, a ver si es Juan Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que la venta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que la venta no hay otra más Tus ochenta, la nato por aquí, por allá, tus ochenta, la nato por aquí